Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a contarles que ya 15 días cumple el paro de profesores a lo largo de todo el país y la movilización se mantiene más firme que nunca durante esta jornada hubo la creación de una mesa tripartita que componen los docentes del Magisterio, parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara y el Ministro Nicolás Eizaguirra. Mientras tanto, en San Antonio los apoderados piden que se termine el paro pues aseguran que los más perjudicados siguen siendo los alumnos. Los profesores están decididos y no aflojarán la medida extrema de paralizarse para obligar al gobierno a retirar el proyecto de ley de carrera profesional docente. Es por lo menos lo que se busca a partir de la mesa de trabajo que se instaló este lunes en el ex Congreso Nacional de Santiago, la que en su primera sesión no logró los efectos esperados por el Magisterio. Este es un proyecto de ley que establece primero una garantía para que ningún profesor, ninguno, absolutamente ninguno quede peor de lo que está. Por el contrario, todos los derechos adquiridos de todos los profesores de Chile se encuentran garantizados por este proyecto de ley. Mientras tanto, en San Antonio los docentes están atentos a lo que sucede en las próximas horas y desestimaron eventuales recortes o descuentos a sus remuneraciones, tal como lo advirtiera el alcalde de la ciudad puerto. Las cooperaciones van bien encaminadas. Con respecto a los descuentos, queremos recordar que este mes de junio se paga lo trabajado en el mes pasado, en mayo. Por lo tanto, este mes no hay posibilidad de descuento alguno. Vamos a hacer mañana martes a las 18 horas, acá en el Colegio de Profesores, una reunión con todos los concejales. Ya les hemos enviado invitaciones para que ellos nos acompañen y definamos de qué manera ellos nos van a acompañar y de qué manera ellos nos van, junto con los compañeros, van a solidarizar con nosotros con respecto específicamente. Una de las cosas es precisamente los descuentos. En otro aspecto, uno de los temas que ha generado preocupación entre los padres y apoderados es la recuperación de clases. Precisamente la presidenta de la Unión Comunal de Padres y Apoderados, Erika Cabrera, afirmó la semana pasada que en anteriores conflictos las clases nunca se han recuperado de manera efectiva. El presidente provincial del Colegio de Profesores descartó que esta inquietud fuera planteada por los padres a los profesores. Yo sé que no se recupera. A pesar de que los chiquillos vayan al colegio después, no se van a recuperar. Los conocimientos que no se dieron, ya no se dieron. Ahora lo que hay es una especie de preacuerdo para, una vez terminado el paro, ver la calendarización de la recuperación de las clases y posteriormente ver cómo en cada lugar, de acuerdo con su propia realidad, se van a ejercer estas actividades. Sin embargo, no hemos escuchado ni de la autoridad de Ilicia, ni de los apoderados que tengan algún cuestionamiento al desarrollo de la actividad de recuperación. Si bien hasta este lunes no hay acercamientos concretos entre el Mineduc y los profesores, Oscar Abarca deslizó la posibilidad de que este miércoles termine el conflicto. Creo firmemente que podría ser que el miércoles ya se cerrasen los acuerdos y llegásemos a una posibilidad ya de solución. Mientras eso no ocurra, los profesores en paro siguen incrementando su apoyo. Este miércoles se sumarían al movimiento los docentes del plantel particular subvencionado Instituto del Puerto.